Ford Explorer modelo 2013 Limited con un motor gasolina 3500 vehículo 4x4, sensores de proximidad delanteros zoom roof maniguetas cromadas barras de techo sensores de reversa y cámara de reversa originales de fábrica la maleta tiene apertura eléctrica vehículo 7 puestos cuatro vidrios eléctricos dos principales automáticos retrovisores plegables memoria en las sillas bloqueo central sillas eléctricas computador de a bordo más los mandos en el timón sensor de luces varios modos de manejo Y y y y y